¡El Ídolo! Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El serginera del espacio La sombra Siete almas Tranquilo Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El ídolo El serginera del espacio La sombra Cien almas Tranquilo La sombra Tranquilo Siete almas El serginera del espacio La sombra Tranquilo ¡Gracias! ¡Hoy! ¡Lo del momento! ¡El tequimera del espacio! ¡La sombra! ¡Siete almas! ¡Tranquilo! ¡Siete almas! ¡Mascando la diferencia! ¡Lo de hoy! ¡Lo del momento! ¡El ínolo!